Son las 6.31 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar a Ricardo Aparicio Castillo, director del Centro de Investigación para Familias Empresarios CIFEM BBVA. ¿Cómo estás, estimado Ricardo? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y buenos días a tu amable auditorio. Pues, de verdad, ayer que me buscaron ustedes del IPADE para platicar al respecto de este documento, yo creo que vale mucho la pena entender, hay algunos datos que alarman un poco al respecto de las empresas en nuestro país. No son pocas las ocasiones en las cuales nosotros aquí en los medios, en distintos, ya sea electrónicos, prensa, radio, televisión, salimos con las noticias de que se necesita que haya emprendedores, se necesita que las empresas pequeñas puedan salir a bolsa, se necesitan muchísimas cosas, pero nada de eso va a suceder si dentro de ellas, si en la casa, pues las cosas no están arregladas, ¿no, estimado? Así es, Juan Carlos. Es muy importante que las empresas familiares se preparen, sobre todo para los cambios generacionales. Son momentos clave en los que, pues, hay cambio de liderazgo, cambio en la propiedad. La sucesión es un momento muy importante que, sin duda, hay que preparar con tiempo. Y como bien dices, desde el CIFEM BBVA, buscamos evaluar y medir qué tanto las empresas familiares realmente se están preparando para este momento y, por desgracia, vemos que no está siendo el caso. Es que, ¿sabes qué? El dato que a mí me salta muchísimo de este estudio es que ni siquiera una de cada diez empresas está preparada para subsistir, ¿no? Es apenas el 3% de las empresas familiares las que están preparadas para subsistir en el largo plazo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Así es. Mira, con este estudio estamos evaluando buenas prácticas, actitudes positivas, está resolviendo tensiones que son naturales en las familias empresarias. Si estas tensiones no las resolvemos de manera adecuada, pues caemos en riesgos de que cuando se den estas transiciones, pues haya conflictos, no nos pongamos de acuerdo en quién va a seguir adelante en la empresa, puede haber falta de una visión común sobre el futuro del negocio. Entonces, todos estos temas los vamos evaluando en este estudio para tratar de precisamente alertar de la necesidad de abordar estas situaciones que son inherentes a todas las empresas familiares. Aquí no hay opción, se van a presentar y ojalá que con este tipo de mensajes seamos conscientes de que en las familias está resolver y prevenir esto. Son procesos largos que toman tiempo, hay que tener mucha comunicación, mucho contacto, y bueno, pues la familia tiene que estar alineada y preparada para enfrentar estos momentos que seguro a todas tienen que pasar por ellos. Creo que estamos muy temprano en la conversación para sacar conclusiones todavía, pero creo que algo que debe plantear la base de todo esto es, ¿qué es lo que está sucediendo con las empresas familiares? ¿Por qué no están listas para dar estos pasos? Yo sé que también son muchísimos los estudios al respecto de grandes consultoras, pequeñas consultoras, organismos internacionales, de todos lados que dicen, debe de haber due diligence, debe de haber toma de decisiones por medio de un consejo de administración, cuando hay empresas más grandes, cuando son empresas un poco más pequeñas, se tienen que tomar decisiones para que esto subsista, y a veces encontrar una persona fuera de la familia es correcto para que dé un punto de vista que esté aparte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo que no se atreven a dar este paso? Pues mira, muchas veces son situaciones muy personales, hay una dinámica familiar interna, y a veces es difícil pues esto estarlo ventilando o exponiendo a terceros. Por otro lado, también es claro que esas ayudas son esto para las empresas familiares, una ayuda, pero realmente es muy difícil que un externo venga a resolver situaciones que la propia familia tiene que resolver, y que muchas veces la propia familia genera. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia se involucra en el negocio y no está preparado para trabajar en la empresa y tiene malos resultados, ¿qué hacemos? Bueno, en este sentido, si no fuera familiar, le das las gracias y lo corres. Si es de familia, y esto lo hemos medido en este estudio, el 85% de las familias no correrían a un miembro que dé malos resultados. Entonces, tienes a alguien dentro del negocio que realmente te está haciendo daño. Entonces, resolver eso, que venga un externo y te diga, oye, tiene que correr usted a su hijo, pues sí, mejor lo corre usted primero que a mi hijo. Entonces, son ese tipo de situaciones que son muy complejas, pero que sin duda hay que manejar y hay que resolver, como un ejemplo de muchos que te puedo platicar. Y ahora, cuando vemos este 85% de las familias no correrían a un miembro, ¿hay algún motivo por el cual arroje el estudio de por qué no lo correrían? ¿Tiene que ver con que se sentirían mal y pobre niño, no lo vayan a lastimar? Digo, porque así es como suena, ¿no? Si un papá tiene un negocio y pone al hijo y la está regando, por decirlo de manera coloquial, pues yo creo que la mayoría de los papás debería tener el raciocinio de decir, oye, creo que esto no es así. Y te quito y te mando a otro lado para que aprendas, o te meto a la escuela para que aprendas. No sé, es que al final del día un negocio es tan complicado que creo que las cabezas familiares deberían de entender que el negocio está ahí y el negocio es lo que les va a dar de comer y no deberían de dejar lugar a riesgos. Totalmente de acuerdo. Aquí el tema y la paradoja es que a esa complejidad que dices, las empresas familiares le añaden más complejidad precisamente porque hay que tener el tema familiar. El problema no termina cuando corres a un familiar. Empieza el problema porque ya no está en la empresa, pero lo sigues viendo en las reuniones familiares, en las navidades, tal. Entonces, pues esa relación con ese familiar que se siente herido, acabo de platicar con un hermano que corrieron, ¿no? Y está muy dolido y dice, oye, ¿por qué me corrieron? Si yo lo hice bien, esta es una injusticia, no puede ser. Entonces cargas un resentimiento y una situación, pues que en el negocio termina, pero en la familia se acrecienta y tenemos que ver cómo ayudarle a ese familiar pues para que recomponga su carrera, para que encuentre su vocación. Todo ese tipo de complejidades se tienen que resolver, ¿no? Otro gran tema es, por ejemplo, la elección del sucesor. Hoy tengo tres, cuatro hijos, a quien elijo, quién queda al frente y una vez elegido cómo se prepara, cuando se le da efectivamente el control sobre el negocio y la relación que tiene ese hermano con el resto, una vez que también son propietarios. Entonces, bueno, ahí también te encuentras historias de hermanos que corren a su hermano por resentimientos, por envidias, porque a papá a ti te ayudó y a nosotros nos dejó fuera, pero ahora a nosotros nos toca la revancha. Son ese tipo de dinámicas y de complejidad que precisamente las familias tienen que atender y resolver. O de otra forma, los conflictos se acumulan hasta que llega un momento en que la bomba explota o la gota que derrama el vaso. Yo siempre les digo, bueno, pues no dejen que el vaso se llene. Hay que gestionar esto. Y creo que esto va también de la mano mucho con los temas que tengan pendientes. Como un dato al pie, como una nota al pie de página, yo soy fanático de la NFL. Entonces, cuando murió Pat Bowlen, el dueño de los Broncos de Denver, dejó muchísimas cosas por resolver, entre ellas quién iba a ser su sucesor. Dejó un esquema para que cualquiera de sus hijos pudiera hacerlo, pero la única que lo cumplía era la única que no tenía un requisito esencial, que era haber trabajado en otra parte y haber regresado a la franquicia. Y esto lo digo como un ejemplo, un poco lejano, al final del día es en Estados Unidos y demás, pero creo que es algo que se refleja mucho aquí en las familias mexicanas. Hay situaciones que no resuelven, que después se convierten, así empiezan con una bolita de nieve y acaban siendo una gran avalancha, ¿no? Así es, ¿no? Y se van acumulando estos problemas. Precisamente con el estudio, esto es lo que vemos. Oye, estás resolviendo estos temas, estás previendo las situaciones que se van a enfrentar, están trabajando en buenas prácticas que les ayuden a resolver estas tensiones y prevenir estos problemas. Que dicho sea de paso, hablas de la NFL, pero esto es a nivel mundial. En Europa, en Asia, en América, vemos comportamientos y dinámicas muy similares, porque estamos hablando de naturaleza humana. O sea, somos personas que interactuamos como personas en un ámbito familiar que tiene su particularidad ligados a un negocio, y eso pues genera esa complejidad. Estimado Ricardo, tengo que hacer un corte, pero te pido que te mantengas en la línea para que justo acabemos de dilucidar cuáles son estas complejidades dentro de las familias, y pues a lo mejor, digo, creo que cada una va a ser particular, pero pues creo que exponer las más relevantes, pues a lo mejor le deja algo a nuestra audiencia que nos esté escuchando en estos momentos. Son 6.40 de la mañana, está con nosotros Ricardo Parísio Castillo, director del Centro de Investigación para Familias Empresarios, CIFEM BBVA. Es 45 de la mañana, y seguimos aquí en Imagen Empresarial. Sigue con nosotros en la línea, y le agradezco por estar aquí, Ricardo Parísio Castillo, director del Centro de Investigación para Familias y Empresarios, CIFEM BBVA. BBVA, este, estimado, gracias por haberte mantenido con nosotros. Con mucho gusto. Estábamos dejando sobre la mesa el qué es lo que pueden hacer las empresas, porque aparte, siguiendo con los datos del estudio, que son muchos, podemos destacar que en México solamente el 6% de las empresas está en su tercera generación, el 22 están en la segunda, perdón, el 21 están en la segunda. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, pues, esto que muchas veces se ha comentado, ¿no? El paso generacional es complicado, no todas logran pasar a segunda, y vemos que muchas menos llegan a tercera generación, precisamente porque, pues, como familia necesitan abordar varios temas. Desde el CIFEM BBVA, hemos diseñado un modelo de cuatro dimensiones que consideramos son fundamentales, y toda empresa familiar debe abordar. El tema de las confusiones que suelen haber, que son propios de las empresas familiares, cuando confundimos ámbitos, roles, el tema de la asociación es un gran, gran tema, donde vemos la mayor necesidad de trabajar en este estudio. Todo el tema de la dinámica familiar al interior de la propia dinámica que tenemos, de la propia familia, los conflictos, la cultura que vamos desarrollando, y estas expectativas, perspectivas de futuro, cómo es el legado que creamos, lo hacemos trascender. En general, vemos que es necesario que todas las familias aborden en estos temas, cada una desde su perspectiva, y, bueno, pues con sus propios retos particulares de cada familia. No todas son iguales, no todas tienen las mismas tensiones, el número de familiares, el tipo de negocio que están, pero sin duda todas tienen que entrar en estos temas tarde o temprano. El estudio está disponible para que cualquier persona lo pueda consultar a través de nuestra página en IPA de Business School, y, bueno, pues también quien quiera evaluarse, pues este cuestionario, esta herramienta que usamos para tener estos datos, es público, es gratuito, y cualquiera puede someterse a esta prueba para ver en qué nivel de avance están, y con eso también tratar de contribuir a cada empresa familiar, hacerla consciente, y ahí guiarlas y ayudarles un poco en dónde poner de inicio los acentos o el énfasis de trabajo. Abogando nuevamente a la cultura popular, ahorita que hablaste de la sucesión, la serie Succession nos muestra un punto muy importante sobre luego cómo se dan estos pleitos. O sea, obviamente ahí se habla del símil o el reflejo que hay con la familia de Rupert Murdoch, lo que sucede en Fox, y cómo fue precisamente que se fueron tomando algunas decisiones. Insisto, ahí está el símil, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, tiene muchos parecidos, yo en lo personal creo que sí, además por lo que se sabe de la historia de Rupert Murdoch. Pero bueno, justo también dentro de esta parte de la sucesión y de los liderazgos, está la parte de las mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, en este estudio vemos como un 25% de los liderazgos en las empresas familiares lo ejercen mujeres, y el otro 75 hombres. Pues es un tema que evidentemente necesitamos trabajar, evidentemente las mujeres aportan mucho en esta dinámica, sobre todo desde el punto de vista emocional y cómo gestionar estas tensiones. Aquí claramente la recomendación es el balance y la armonía. No es que unos sean mejores que otros, sino que simplemente cada uno aporta distintos puntos de vista, distintas capacidades. Y esta es parte de la riqueza de la empresa familiar. Se habla mucho de la heterogeneidad, que tiene que ver con estas múltiples visiones, puntos de vista, que aportan también las siguientes generaciones. Hemos estado hablando mucho de tecnología, y claro, las nuevas generaciones son más hábiles en estos temas, que hay que incorporar a las empresas. Entonces tampoco puedes negarte a esos cambios y esa evolución, que sin duda es muy importante para el negocio, y también para la propia familia. Pues perfecto, te agradezco mucho por haber estado con nosotros, Ricardo Parísio Castillo, director del Centro de Investigación para Familias de Empresarios, CIFEM BBVA. Creo que este estudio nos refleja una realidad muy importante sobre las empresas de nuestro país, y esperemos que todos puedan aprender algo con lo que platicamos, y sobre todo también leyendo, consultando este estudio, y como dices, que tienen la herramienta gratuita. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Buen día.